De lunes a viernes Escuchad dulces huesos de melocotón Prepara las maletas Eso no lo dirá en serio Nos vamos a los 80 Muy en serio, si quieres se lo repito Los Goldberg, capítulo de estreno Este viaje va a ser tan especial De lunes a viernes a las 5 menos cuarto en Neox